Eh, compadre, ¿qué hubiese pasado a él? Le pasa, ¿no? Que se lo dice al amigo, y el amigo de él lo ve Porque hubiese quedado, digamos, ahí Si él solo hubiese... Tal cual, hubiera quedado como mentira de él y esto, si la mierda Seguro Está bien, interesante, Marcelo Es, mirá, yo te siento, compadre Yo lo conté porque la verdad que pensé Digo, va a ser interesante La verdad que es raro, es rarísimo Y yo le creo Y para vos es toda una historia, o sea, si te la viene contando tu viejo de chiquito Y me la contó de pendejo, te digo, y quedó Y yo, yo, es más, yo te cuento Los martes, yo me juntaba con unos amigos Y lo escuchábamos en la casa de un amigo Siempre, la noche del terror Y yo le conté a uno de mis amigos Que tenía ganas de llamar a este decir La verdad, nunca, no, no, no me animé Y hoy, jodiendo por la tarde, le dije, hoy voy a llamar Qué grande, en serio Listo, por lo menos ya alguien más lo sabe Listo, unos cuantos Unos cuantos, ¿no? Te mando un abrazo grande, Marcelo ¿Puedo mandar unos saludos? Aprovecha Bueno, quiero mandarle un beso a mi vieja, a Betty A Roberto, a Ficha A Daniel y a Claudio ¿Todos esos pelos duros son los que escuchan como el programa siempre? ¿Eh? ¿Los que se juntan ahí? O sea, Ficha y Diego Hacen como decimos siempre No, me corté, estoy escuchándolo en casa Hacen como decimos siempre de la radio un fogón Exacto Y a contar historias Y salen después historias entre ustedes Porque siempre una historia trae la otra Sí, sí, mirá, yo te digo No me puedo acordar bien ahora Un amigo me había contado sobre No, pero desafíalos ahora acá al aire Que se animen los otros dos a llamar alguna vez Seguro, bueno, listo, prometido Te mando un abrazo, Marcelo Gracias, Pato, cuídate Suerte Chao Hola ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, viejo? Como dice Daniel ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo en orden? Todo en orden ¿Cómo te llamás? Alejandro Alejandro ¿Cuántos años y de dónde, Ale? 17 años de Burlingham Bien ¿Estabas escuchando la radio? Sí ¿Sos de engancharte con ese tipo de historias y estas cosas? Siempre ¿Sí? Sí ¿Y la que tenés vos es que es muy interesante o hay? Sí, bastante ¿Bastante? Sí ¿Cómo viene el asunto? ¿Es algo que te ocurrió a vos? ¿Qué le pasó a alguien? ¿Qué te lo contaron? No, no, me pasó a mí Va Yo estaba cuando pasó Te pasó a mi primito más chiquito, de 8 años A ver, contame Bueno Fue en el verano del año pasado Fuimos a Mar del Plata Con mi familia Y, bueno Estábamos Bueno, yo estaba con mi primita en la pieza Y habíamos llegado de la playa Y estábamos, bueno Re muertos Cansados de, bueno Correr, jugar al vole y todo Y mi primito Viste que nos turnamos para bañar todo Porque Lío la casa, todo Entonces entró mi primito a bañarse Y El día anterior a ese Había entrado a bañarse Y mientras estaba bañando Por el espejo Vio una sombra oscura Que se reflejaba A que estaba atrás de él Entonces se dio vuelta y no había nada Y empezó a los gritos Porque tiene 8 años Entonces empezó a los gritos A llamar al padre A todos, a la madre Entonces fueron a buscarlo corriendo Y le preguntaban ¿Qué le pasaba? Entonces le decían que había visto Una sombra negra Toda deforme Y que, bueno Que estaba asustado Y que no entendía nada Y los padres Nadie entendía nada Y no sabía nada de esto ¿Cuántos años dijiste que tenía tu primo? 8 8 Y bueno, el día que llegamos de la playa Yo estaba con mi prima Que tiene 11 años Estaba en la pieza También Entró a bañarse Porque ya nos habíamos bañado todos Y yo estaba mirando los cuadernos De la escuela de ella Y por ahí se escuchó un grito Pero terrorífico Porque era impresionante ese grito Entonces yo Me quedé duro Todos nos quedamos duros Y yo veo que mi tío Pasa corriendo por el pasillo Y ahí nomás Lo envuelve en una toalla Y lo lleva para el comedor Se llenó el comedor de todos nosotros Y estaba blanco No paraba de temblar No sabía qué decir Estaba duro Entonces le preguntaban qué pasaba Y quería contar todo Y no podía Porque estaba re trabado Entonces bueno Después que se calmó Le dieron un té de todo Daba a la madre Ahí lo abrazaba Y le decía que le había pasado Entonces dice que había escuchado una voz Pero gruesísima Que le decía Se llama Aristides Entonces le decía Aristides Morites Y se lo dijo un par de veces Y bueno Y ahí se tiró en el piso Y ahí llamó al padre Y lo buscó Eso lo contaba él Que él lo había escuchado Claro Porque él estaba en el baño Sí Y él antes de eso le decía Que al padre Que lo acompañe a bañarse Porque tenía miedo De que le aparezca Todo eso de vuelta Entonces el padre decía No, no Porque está bien Entonces Le decía Qué sé yo Que siempre que le pase eso Se acuerde de Dios Porque Dios siempre va a estar con él Qué sé yo Pero Bueno Esto que pasó fue horrible Porque estábamos ahí Y lo peor de todo es que Después de eso Me habían agarrado Que nadie era al baño Y no No querías ir A ver si estaba ahí No, yo no quería ni pintar por ahí Un amigo de Aristides Sí Escuchame una cosa Pero nunca nadie Nadie supo más Esto puede haber sido algo Que alucinó el Nene Tranquilamente Ocho años nada más Sí, porque lo llevaron a un psicólogo ¿Y? Y le dijeron Porque él Es un Chico No sé si Qué sé yo Muy inteligente No sé La cosa es que Es el mejor de su clase Todo eso Y Se le oyó más o menos Tres veces la Biblia entera Se lee Todo lo que sea de dinosaurios Se sabe exactamente todo Y sabe de todo Entonces El psicólogo le dijo Que tenía una mente muy desarrollada Y que cuando estaba En un momento tranquilo Empezaba a imaginar O alucinar cosas Que la mente estaba En permanente movimiento Y todo eso O sea que pueden haber sido Alucinaciones tranquilas Puede ser eso Pero No sé Ustedes el miedo Lo pasaron igual Sí Nadie de la familia Escuchó ni vio nada raro Más que él No Dice que A la noche Por ahí se escuchaban ruidos En el fondo Y que los perros Empezaban a ladrar Pero más de eso no Y ahora Ya no viven más ahí Se mudaron a Punta Alta Y pasó Y cambió todo No pasó nunca más nada Sí La última vez que yo Haberles con ellos No había pasado más nada ¿Con miedo? Sí ¿Te dan como miedo Estas historietitas? Sí, sí Terror Terror Contame lo tuyo ¿Cómo es? ¿Es algo que te ha ocurrido? Es la pregunta típica ¿Es real? ¿Es ficticio? Mirá Esto lo pasó Al suegro de mi hermano Hace aproximadamente Ocho años Esperá, espera un poquito Porque me perdí Al suegro de tu hermano Sí Está bien El papá de mi cuñada Para ser más precisa ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno Este hombre es camionero Y dentro de la provincia De Buenos Aires No sé qué ruta Pero yendo para San Nicolás Encuentra en medio del campo Haciendo dedo A un señor A un cura Con todo su atuendo Él iba trabajando con su camión Sí, sí, sí Como la canción de... Sí Bueno Entonces Te imaginas que lo ves Solo con las luces Del mismo camión ¿No? Sí Para, lo levanta Le dice que hasta dónde vas Que qué hacía Primero le dice Que qué hacía A esa hora En ese lugar Dice Bueno, estoy esperando un micro Porque tengo que ir a San Nicolás Dice Pero no, padre A esta hora Un micro Únicamente larga distancia Y no le van a parar Bueno Dice yo hasta San Nicolás No voy Pero lo acerco Hasta una ruta Que sí entra Hacia el pueblo Bueno, genial En el camino Van conversando Del país De la economía Y demás Como Dos personas normales Típica charla De dos que recién se conocen Tal cual Bueno, entonces Este cura Le regala Al camionero Vamos a decirlo así Un rosario Y le dice Que se lo dé A su hija A la hija del camionero Que lo necesitaba Sin antes Haber mencionado Lo de la existencia De esta hija Que por cierto Estaba súper grave Estaba internada Estaba muy enferma ¿Esta hija vendría siendo Tu cuñada? Sí, sí Exacto Bueno A todo esto Llegan a este lugar Donde el camionero Lo deja El cura se baja Y deja en el camión Una biblia Y un misario Que es un librito Que siempre llevan con ellos Una biblia Y un Misario Misario O se los olvidó Digamos Sí, sí Se los olvidó En el camión Entonces el camionero Antes de volver A arrancar Su marcha Baja Rápido Esto fue en instantes A devolverle los libros Y Para la sorpresa Del camionero El cura Había desaparecido Eso era campo En medio de la ruta Campo Travieso Desaparecido Sí Bueno En el misario El camionero Encuentra un número De teléfono Y unas direcciones Llega a un lugar Llamo por teléfono Y lo atiende Otro cura Y le dice Bueno, acá el padre Tal y tal No me acuerdo el nombre Se olvidó de esto Le pasó lo que Le comentó Lo que había sucedido Y le dicen Bueno Mire, yo le tengo que decir Que este cura Ha fallecido Hace tres años Pero nosotros Nos queremos encontrar Con usted Por favor Démosnos una cita Se dieron una cita En el medio del campo También Y Dos curas Van Y le comentan A este hombre Que bueno Que Que este cura Había fallecido Pero que esta historia No era la primera vez Que sucedía Que ya había pasado Que en una estantería En la iglesia Están Este emisario Y esta biblia Y desaparece De vez en cuando Y que este cura Tenía unos cuantos Rosarios Y van desapareciendo De a poco Escuchame una cosa Estos curas Le dicen al camionero Que bueno Que se quede con el rosario Porque si se lo había dado Por algo era Y que le devuelva Que le devuelvan Las demás cosas Y bueno Así fue Y tal es así Que la hija Se curó Le hicieron un trasplante De riñón De más Estuvo muy mal Pero bueno Está bien Escuchame ¿Y tu cuñada Tiene ese rosario todavía? Si lo tiene Es un rosario De ese material Tipo Fosforescente Que en la noche se ve Miedo ¿Vos lo viste? ¿Lo agarraste? ¿Eh? ¿Vos lo viste? ¿Lo agarraste al rosario? Sí, sí Este cura Decía que iba A una especie De reunión Por la virgen De De la rosa mística En ese lugar Ahora Escuchame una cosa ¿Por qué Los citan Los dos curas Al camionero Como decís vos Ahí en medio del campo ¿No le dio como miedo Al tipo de ir así Sabiendo? No, mira Un camionero Un camionero Ni a él Que le va a dar miedo Lo que pasa Que bueno Es por la situación Por el lugar ¿Entendés? Era todo como muy pueblo Y este hombre Dice que siempre Se escuchan historias De gente que aparece Corriendo A la par de los camiones O mujeres sentadas De repente Los camioneros Giran la cabeza Y en el asiento De la compañera Ven a una mujer sentada Y de repente Desaparece Y todo en la misma zona Qué loco Los camiones deben tener Muchas historias Estas ¿No? Miles Miles ¿Cómo es eso? Gente que va corriendo Al lado del camión Sí, corre a la par Y se va de afuera Un espíritu descontrolado ¿Entendés? Va corriendo Antes de saber Que había tomado Pobre hombre Claro, el espíritu De Carl Lewis Va corriendo A la par del camión Qué loco Ahora, que aparezca Una mina sentada Ahí también puede tener Que ver con el nivel De calentura Que tenga el camionero ¿No? Ese tipo Esa aparición Puede tener Alguna explicación Más lógica Pero qué loco Qué loco No, pero A la vez esto Tiene un poco De mensaje Un poco sano ¿No? Más allá de que sea loco Qué sé yo Que te dejen un rosario Que un espíritu Te deje algo material Es muy loco Sí, es muy fuerte Más si todavía le sirvió Bueno, por lo menos El cura este Andaba haciendo cosas buenas Por ahí Y, o sea que ellos Los curas que le devolvieron El libro Fueron, lo dejaron De un estante de vuelta Después seguramente Volvió a desaparecer Se lo entregaron A otro camión Y así Los tipos se la pasaban Encontrándose Con distinta gente A la cual el cura Le dejaba rosarios Y biblias Sí, y los rosarios Él tenía unos cuantos Y van desapareciendo De a poco Qué loco Así que Bueno, Estela Sí, Patito Te tengo que hacer una pregunta Muy linda tu historia Te agradezco que te hayas comunicado Decime Eh ¿Viste ese boliche Que está Creo todavía en Mar del Plata Basinger? Sí ¿Alguna vez fuiste El primer año? No, ni en Pedro Don Patienzo No, a ver Don Patienzo no Don Patienzo no Creo porque ni existía Eh Yo Puede ser Basinger Pará, dejame acordarme En el casino ¿Eh? En el casino En el hotel provincial Sí Sí, puede ser ¿Por qué? Porque me parece Me parece que un poco Entrado en copas Entrado en copas No, eso sí Ahí seguro que no ¿No? Ahí seguro que no No, ¿sabés por qué? Es más ¿Sabés qué? A ese lugar Pasé solamente 15 minutos Una vez Así un ratito Porque me habían invitado Que lo habían inaugurado Hace muy poquito Y yo ese año estaba haciendo Una temporada de radio Ahí en Mar del Plata Y yo iba siempre a otro lugar En Mar del Plata Generalmente iba a un lugar Se llama Sobremonte Claro Pasé así como un ratito Por ahí Nada más Así que no creo Que haya estado muy borracho Porque necesito un poco de tiempo Yo para Lo que pasa Yo la verdad no te conocía Me dijo Una amiga que eras vos Y bueno No entendía nada Pero seguro que tenés un doble Pato Así que tenés cuidado Puede ser Me han contado historias De gente parecida a mí Puede ser Puede ser Qué sé yo Capaz que se puede ser Imagínate si tengo un doble Así un espíritu descontrolado Que corre al lado de los camiones No ¿En serio? Qué miedo Bueno Estela Te mando un beso hablándote Bueno otra vez Cortate bien Gracias por llamar Cuando uno lo escucha Al principio Sin saber Qué es lo que dice Quizás es menos entendible Después uno cuando quiere escuchar Es más fácil parece ¿No? Es 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 eso lo que sucede Vamos a ver si lo podemos poner Un ratito más Porque Ha llamado mucha gente Pidiéndolo Así que De paso Vos también te sacás la duda Cristian Sí Entonces vos decís que tus amigos Cuando fueron a Brasil Decían eso Claro Era mucho comentario Es más Allá se dice que hay un Un espíritu Que se llama la pora La pora La pora Sí Que Hay gente que hace Le llevan una botella de whisky Con tres velas Y le prometen O sea Le dan a cambio su vida A cambio de que tengan fortuna Y éxito en la vida Sí Y bueno Se da caso de gente De un tipo Que murió a los 35 años Porque había hecho esta promesa Entonces Estuvo No sé Fue gerente de un banco Y después revienen toda la vida Pero a los 35 años Tuvo que Como que entregar su vida Al espíritu este Qué loco Ahora si fuera tan fácil Hacer así Seríamos todos millonarios Lo que pasa es que era algo de miedo también ¿No? ¿Quién se anima a hacerlo? Qué cosa Yo no Yo te puedo asegurar que tampoco Bueno A ver A ver Entonces vamos a escucharlo por última vez A ver si lo sacan o no Ahí está Ahí viene Ahí supuestamente Primero dice Ah el diablo es magnífico Oh el diablo será infinito Ah sí El diablo será infinito Juan dice que por ejemplo Que él no lo saca Él no Yo Cuando si Claro Si me lo dicen Y me pongo así a hacer fuerza Para entenderlo Puede ser Así de buenas y primeras Como se dice No me sale Pero bueno Es una polémica Que va a quedar siempre ahí Dando vueltas Yo no sé si alguna vez Se le preguntó a Yuya Sobre esto ¿Qué opinaba? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice a todo esto? ¿Llora? Llora ¿Qué cosa? Bueno Cristian Te agradezco que te hayas comunicado Bueno Un besito ¿Puedo mandar un mensaje? A ver dale Hola ¿Cómo te va Pato? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Bueno ¿Cuántos años tenés Mariano? 19 ¿19 años? ¿Y dónde sos? 19 Bien Contame cómo viene la historia ¿Sabes algo que te ocurrió a ti? ¿Qué te contaron? Sí, mirá La historia Es en la escuela de suboficiales Sargento Cabral ¿En la escuela de suboficiales? Sí En la Cabral y ¿Vos sos suboficial? Soy apenas de tercer año O sea, hace años Si yo gire Me recibo ¿Vas a pasar a ser cabo primero? Cabo voy a pasar a ser Ah, cabo, claro Claro Cabo primero es el después Ya me olvidé Yo ¿Para qué dice la colimba? Ya me olvidé todo Cabo, cabo primero Sargento, sargento primero Sargento ayudante Principal y suboficial mayor Exacto ¿No? Subteniente, teniente Teniente primero Capitán No, pero estos son oficiales Claro Pero sigo para arriba yo Entonces esos son los que te van a cagar a pedo el primer año ¿O no? Sí, la verdad que sí Capitán, mayor Teniente coronel Un bicho grande Claro, esos ya son terribles Y general y todas esas cosas Bueno Mariano Bueno ¿Cómo es? Esto pasó en el 93 Yo estaba en primer año Y era la primera vez que entraba de guardia Era un martes No puedo recordar bien la fecha Pero era de noche Era la... Ya me iba a ir al descanso Eran las 3 de la mañana Eran por ahí Y estaba en un polvorín apostado Me viene el relevo Viene el aspirante de tercer año A auxiliar de cada cuarto Y yo había visto En la época Que los caballos estaban muy nerviosos Muy, pero Viste cuando los caballos se ponen Viste, saltan más arriba De los lados Y yo agarro Le doy la novedad Me dice Bueno, yo tengo que hacer el otro El otro relevo Este aspirante va y Y se acerca a ver lo que pasa Y me trae la novedad Entonces yo voy y veo que Estaba medio prendida la hípica Había luces y Era imposible que haya luces en la hípica Porque siempre es casi oscura Y entré Y escuchaba ruidos extraños Yo cuando entraba y Veo un aspirante de segundo año Que estaba en imaginaria Que estaba arrodillado Mirando hacia la pared Era una luz Pero que no se puede describir Me escribí porque Y se escuchaba como galopes ¿La luz de dónde venía? ¿De la hípica? De una pared, sí La hípica Estaba toda iluminada casi la hípica Por eso los caballos estaban Todos como locos Estaban locos Y se escuchaba como galopes Y ruidos Como si una batalla Viste, la de antes Y este muchacho Agarraba a este aspirante de segundo año Del escuadrón de caballería Agarraba y se paraba firmes Y decía Sí, mi sargento Estado, mi sargento Sí, mi sargento Gritaba hablando solo Hablando solo Como nosotros lo presentamos Y yo creía que No sé Estaba en trance Estaba volviendo loco Pero como a nosotros Caban a prueba una vez Nosotros agarramos Sí, mi aspirante Sí, mi cabo Sí, mi sargento El muchacho este decía Sí, mi aspirante Sí, mi cabo Sí, mi sargento Viste Decía Sí, mi sargento Bueno Entonces yo agarro Y me quedo Y se me empezaba a entembrar todo Viste Era el cagazo que tenía Ajá Y yo a esto había cargado el fusil Y el fusil digamos que No lo podía descargar No le podía sacar el cargador Bueno, entonces esto Pasa un buen rato Y el pibe se cae desmayado Doy la novedad Todo esto pasa Digamos Toda esa semana Y Y ya el jueves De esa misma semana Nosotros salíamos del terreno Nuestra primera salida del terreno Bueno Salíamos a salir del terreno Todo el El sábado este muchacho Este joven Tenía servicio de guardia El domingo En un En un descanso Digamos el domingo Estábamos descansando De todas las operaciones Que estamos haciendo Y viene un sargento ayudante Encargado de compañía Y nos dice Bueno, aspirantes Tengo una mala noticia Que decirle Un aspirante secundario En el escuadrón Se suicidó Agarra y yo Temblando Digo ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Maldonado Aspirante segundo Maldonado ¿Y era este? Y era Este aspirante Era Este aspirante secundario Digamos que no Ni 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 Por la Estaba Que se me iba a correr Que le podía pasar esto Al aspirante Y después contando Le conté a un A un Digamos Un principal Le conté Sí La historia del Cabral Y lo que escuchaste O lo que te pareció escuchar Fue la batalla De San Lorenzo A donde él Perdió la vida Todos los galopes Todos esos gritos Y digamos Es como si Al tipo Lo estaban Lo estaba Le estaba dando Un par de orden Lo estaba cagando a pedo ¿Viste? El espíritu del Cabral El espíritu del sargento Cabral Decís vos El espíritu del sargento Cabral Y supuestamente Que todos los galopes Y todo eso Eran todos los espíritus De todos los que Compatieron la batalla De San Lorenzo Exactamente Es medio como poco creíble Mariano no Y mirá Digamos que Todos los años Todos los años En la escuela De su oficial Sargento Cabral Se dieron novedades Que Perdieron la vida O se suicidaron Dos o tres aspirantes El año pasado Se suicidaron Dos aspirantes Un aspirante De primer año Y un soldado Y este año Digamos que Todavía no vi Ninguna novedad Pero todavía no terminó el año Dios quiera Que no pase nada Y pero No pueden hablar Que se yo Haberse matado Por algún otro problema Que se yo ¿Por qué atribuirlos A Medio como raro ¿No? Es medio raro Pero Vos me estás hablando Yo digo Si es verdad Como vos decís Que todos los años Se matan dos o tres aspirantes Ahí en la escuela Suboficial Esto se tendría que haber conocido Digo Hubiera salido noticias En la escuela Suboficial Segundo Corral Mira La guardición militar Es jodido Yo no te doy más Mis datos Porque A mí también Me trataron de loco Estuve Tengo una Una causa abierta En justicia militar Nada más te puedo decir Porque se creen Que conté esta historia Y me creen Que estaban locos Y hay aspirantes Que pidieron la baja Porque le pasó Lo mismo que le pasó a mí Y digamos que yo Hay veces que tuve Que tuve problemas Que me Digamos que Me estuviera siguiendo a mí Sí Momento de bajones Viste Y He escuchado los mismos ruidos Vi la imagen Del aspirante este Y Mirá Hasta ahora Que Lo estoy tratando De superar esto Digamos que Es creer o reventar Para mí Yo mirá Yo lo cuento Porque es una experiencia Que me pasó a mí Y Y hay cosas Que en la escuela No te vas a enterar Por lo menos Hay ataques Que pasaron Y no Los quisieron atacar En el 94 Que Fuimos a las armas Y tampoco Nadie Los civiles No sabían nada Mirá Capaz que a un superior Ahora seguramente Ya me estará sacando Porque el único Que Que Cuente esta cosa Está bien Bueno Te mando un abrazo Grande Espero que no te traiga Problemas En todo esto Y te agradezco Que nos hayas contado La historia Hay cosas que obviamente Vamos a dejar Para que juzgue Todos los que están Escuchando Hay cosas para creer Y cosas que no Cada uno de los que te Escucharon sabrán Si creerte o no Obviamente que Para vos es muy respetable Si la verdad Que a mi Hay un par de aspirantes Porque yo Digamos que Tuve Tuve Si no se me fue Y más cuando Me dijeron Ese día Sentí como algo En el Que se había matado Ese aspirante Si Que lo encontraron Sentado en la guardia Enfrente de la épica Con un tiro en la boca Mirá Todo por la supuesta Historia del fantasma Del sargento cabral Que loco Si Es creer Es creer Reventar Como te dije Bueno viejo Te mando un abrazo Grande Bueno Pato Te puedo Puedo mandar un saludo A todos mis camaradas Esperemos Esperemos Que escuchen Nada más que tu camarada Si no tu superior Si Y también Un saludo a Quique y a Diego Listo Que son dos grandes amigos Listo Les mandamos un abrazo Grande a todos Che Gracias por llamar Viejo Un abrazo grande Chao mi amigo Hasta luego Hay una mujer Encerrada con el bebe En brazos Con el nenito que vivía yo Y ese bebe Era el hijo de la señora Y los dos murieron En un accidente Porque yo vi al padre Y le pregunté Que loco Y vos decís que después Hablaste con el padre Y le contaste esto Que vos supuestamente Lo veías Y le hablabas Y esto Y te creyó El hijo si Porque dice Que él Escuchó el llanto Del nene Y le decía Papá Papá Yo cada vez que lo cuento Me acabo todo ¿Cuánto hace que decís Que te pasó esto? Y fue en el 93 Y ahora dos años Dos años ¿Vos tenías en esa época? Sí, tengo el tío Yo 16 16 En fin Y me pasaron Un montón de cosas Bueno Bueno Deciré Te agradezco Que te hayas comunicado No me inventaste nada ¿No? No, no Fue una cosa que me pasó Si no me estaría tan asustada Te mando un besito grande No te asustes ¿Puedo pedir una cosa? A ver Un tema de Bon Jovi De Bon Jovi Bien ¿Es lejos eso? ¿Dónde es? ¿Qué? ¿Dónde queda por estado? Para San Martín Para el lado de San Martín Para el lado de San Martín Sí Está bien Ustedes son de ahí, ¿no? De de volta, no Para ese lado igual Sí Sí Bueno Pato ¿Cuántos años tenés? Tengo 17 17 años Contame cómo viene el asunto ¿Qué se te dio por llamar? ¿Sos de creer en estas historias de terror? Sí, sí ¿Te ocurrió algo a vos? Sí, me ocurrió a mí Y a un par de amigas A ver, contame Bueno Resulta que hace 3 a 2 atrás ¿3 a 2 atrás? Sí Ojo, noticia reciente Sí, sí Exclusivo de Anarchi Banagual Ajá Yo vivo a dos cuadras del cementerio Y dale con el cementerio De acá de puesta Otra vez con el cementerio Bueno A ver Y acá a una cuadra Para ir al cementerio Tengo un par de amigos, ¿no? Que nosotros antes de ir a bailar Nos juntamos ¿No? Y estamos todos ahí en la esquina Y bueno Nosotros los domingos Acostumbramos a jugar al volei Pero Tipo un asfalto así en el cementerio ¿Dónde queda? Del lado o de adentro Jugamos al volei Adentro del cementerio ¿Jugan al volei en el cementerio? Sí, de noche Está completamente crazy Estamos re loco Bueno, como a nosotros nos gustan todas esas cosas Bueno Podemos ir a hacer un partidito un día Ponemos los ataúdes de arco Bueno, cuando quieras Yo al volei no me gusta Pero hacemos un pulvito Bueno ¿O no? Y sí Y bueno, y el sábado Aparte, si uno juega mal Le decimos un vozo son muertos Claro Bueno, y estábamos ahí, ¿no? Antes de ir a bailar Los chicos tenían entrada gratis Y dicen Vamos a jugar un partido Que se yo Estamos tomando algo Y bueno Fuimos a jugar Adentro Porque tenemos un amigo Que tiene la casa a mitad De lado de afuera de la cuadra Y de metada dentro del cementerio ¿Cómo, cómo, cómo? Claro, es un paredón ¿No? Sí Como vecino Está pegado al cementerio Claro, está pegado al cementerio La mitad de la casa adentro Y la mitad de la casa afuera ¿Cómo la mitad de la casa Dentro del cementerio? No, no entiendo muy bien Claro Me llevé a arquitectura El cementerio no tenía paredón antes Sí Y ahora pusieron uno Y justo la casa de mi amigo Está Ah, queda como Está, está, entiendo, entiendo ¿Entendés? Está, es como que La cajita la sacaron Pero no, porque justo Está, queda ahí ¿Entendés? Donde está el paredón Lo cierran justo ahí a la mitad Qué miedo ¿Cómo se llama tu amigo? Mi amigo le dicen pichu Lindo lugar para vivir, ¿no? Sí, muy lindo Deben tener unas cuantas historias Para contar él Sí, la verdad que sí Y bueno Y el sábado Estamos ahí Que ellos estuvimos Con todos los chicos Somos como 15 más o menos Nos juntamos todos Y empezamos a jugar un partido ¿No? Y una de mis amigas Que tiene 15 años Que se llama Vanessa Sí Es la que estaba Nosotros estamos del lado de la calle ¿No? Si la plata caía Para el lado de la calle Y ellos estaban del lado De las tumbas ¿No? Bueno Una de nosotras Remata bueno Y tira Fuerte Y ella sale corriendo Con mi hermana Para agarrar la pelota Y cae Bueno Cerca de Un flor así Grandote que hay Y un angelito Que es El sector Donde están los chicos Los nenitos ¿Viste? Donde están enterrados Todos los bebés Igual que Igual que Que lo que contaba La chica de San Juan Claro Sí El sector ese Que es Bueno Una parte del cementerio Donde están todos Los chicos El jardín Digamos Chiquititos Bueno Mi amiga Va a buscar la pelota Y bueno Y Le llamaba la atención Unos ¿Cómo te puedo decir? Unos juguetitos Que dejan ahí Teníamos madera Pelotita Sonajero Todo eso Y había una cosa Re linda No sé ¿Cómo te puedo decir? Bueno Algo que Llamaba la atención De todos colores Que giraba Daba vuelta Y mi amiga Se lo agarra Y cuando Viene de traer la pelota Con mi hermana Dice Mirá lo que me encontré Que se yo Y dice Que lo agarró De la tumba De un nenito ¿No? Lo agarra así Que se yo Y en vez de llevarlo Nosotros nos le dimos En su bola ¿Viste? Y se lo puso en la mochila Porque después Cuando nosotros Terminamos de jugar Que ya se hizo a la hora De que bueno Dijimos Nos vamos En el boliche Me lo muestra Lo saca Fumos al baño Para pintar No sé yo Y lo saca Dentro de la mochila ¿Que usted puede jugar al voley Directo se van al boliche? Claro Viste cuando pasa A bolillas así Que podemos hacer Antes de llegar temprano Que se yo Fumos a jugar a la pelota Fumos a buscar a Pichu Sacó la pelota Y nos fuimos a jugar al voley Un voley Hacemos un voley en el cementerio Y después vamos al boliche Claro Y después nos vamos a jugar tranquilo Ahora cuando cierran A las 3 de la mañana Ya se quedan sin actividad deportiva Claro Bueno Y entonces Nos fuimos Y mi amiga saca eso En el baño Y bueno Y dice Empezamos a Cagando la risa ¿Cómo vas a sacar eso De los muertos? Dice yo ¿Qué tipo de juguete era? Era como Algo Tenía Es redondito ¿No? Y tiene todas así Aberturas Para meter Como pelotitas Y lleno de colores Y gira Y hace ruiditos Como una especie de zonajero ¿Sería? Sí Tipo zonajero No sé No tiene nada Es como una pelotita Sí Y bueno Estamos bailando ¿Qué sé yo? Estamos así entre todos Y ella me dice Pato Pato me dice Hay un nenito Que me tira la pollera Me dice Me tira la mini Pato me dice Vanessa Le digo Acá un nenito Vanessa ¿Qué estás flasheando? Le digo yo No Pato En serio Me está tirando la pollera Me dice Para Bueno Qué sé yo Seguimos así Y me seguía diciendo lo mismo Y entonces le reían Viste Le decíamos Estás tomada Qué sé yo Viste Que el otro Pero no Ni ahí Viste Estábamos todos bien Y ella decía Que le tiraban la pollera ¿Qué se pasa? Y le decía Y sentía que le decía Que le devuelva los juguetes Que le devuelva los juguetes Porque era de él Que le devuelva el juguete Y dice que le tiraba la pollera Y ella sola lo vio a eso Y bueno Y al otro día También se levantó Que quería ir al cementerio De devolver eso Porque dice que El nenito la seguía molestando Nadie Nadie lo vio en el boliche El nene O sea No había posibilidad De que haya No sé Un hijo ahí De alguno No, no En ese boliche Ni ahí Ni ahí Por eso yo Le digo ¿Qué estás flasheando? Vanessa Le digo yo ¿Cómo era el tema? ¿El nene se le aparecía a ella Cuando no estaba con ustedes? No Estaba con nosotros ¿Y ustedes no lo veían? Estabamos bailando Viste Cuando no te miraba Estás bailando tosas Y entre todos Y ella le dice Que el nenito Le tiraba la pollera Y que le dice Que le devuelva el juguete Que era de él Pero ustedes Ninguno lo vio nunca No, nosotros Ninguno lo vimos Y bueno Y al otro día La tuvimos que acompañar Y le llevamos Eso Y después Bueno Nunca más Y el sábado Nosotros la cargamos Este sábado Y dice No sé Te va a aparecer el nenito Se va a aparecer el nenito Sí Por la duda Que vas y le compras Otro juguete Claro Escuchame Pato ¿Y vos le crees a Vanessa? Vanessa no es de poner De alucinar ese tipo de cosas De imaginárselo No, no Ni ahí Ni ahí No, yo le creo Yo le creo ¿Vos crees en serio Que si Que si yo Vos vas y agarrás otro juguete Después va a salir El nene descontrolado Te va a perseguir Para que se lo des No sé Qué sé yo Qué sé yo Lo que pasa que Según Yo cuando era más chica También hice esa bolidez Con mi hermana De ir a sacar juguetes Y después No podía dormir Porque soñaba siempre Con el cementerio Pero a esa le pasó esto Y no sé No sé qué onda Sí Pero coincidís conmigo Que puede ser su gestión De tu amiga De pronto No sé Se da máquina Y Pa, qué sé yo No, porque mirá Si nosotros vamos a jugar ahí adentro Ninguno de nosotros tiene miedo Sí ¿Entendés? Y ella nunca fue así Y fue eso Que agarró eso Y dice que el nenito Se le aparecía Y le decía que le devuelva el juguete Qué sé yo Nosotros no dijimos nada Viste O la cargábamos en ese momento Pero después le creímos Porque viste Toda la noche Rompió con eso Y todo bien Le devolvió el juguete Y después nunca más Claro Todo bien después Pero sí, hijo Que nunca más ¿Siguen jugando al volei Ahí y todo? ¿Eh? No, ella el domingo no fue Ella no va más No, no quiso ir ¿Y ustedes sí? ¿Vamos a ver este domingo no? No, nosotros sí Pero ninguno de nosotros Viste hacer parso así Sin tocar nada, no ¿Y qué hizo tu amiga? ¿Fue? ¿Dejó el juguetito ahí De vuelta donde estaba? Claro, lo dejó donde estaba No sé si lo habrá dejado bien En qué lugar Qué loco No sabía yo Lo dejamos Y rezó ahí Que yo pido perdón Por haber sacado cosas Que no son de ella Y nosotros también No sabía yo Que a chicos así A... ¿Cómo se llama? A chicos que mueren de chiquitos Les dejan juguetes En la tumba Esto no sabía En todos lados Yo que sepa en todos lados Si este cementerio Está lleno de juguetitos Fotitos que le dejan Viste Barberitos Así, mamaderas En la tumba le dejan No, yo Soy de ir poco a cementerios Confieso Así que no sé De esas cosas Bueno Andá a jugar un Algo de la iglesia Bueno Tengo un saque de potencia Bueno, Pato Bueno Te agradezco mucho Gracias con Mónica ¿Puedo mandar un saludo? Hola 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 ¿Qué tal? ¿Cómo andás viejo? Bien, todo bien ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Cuántos años tenés? Diecinueve ¿Y te llamás? Emiliano Emiliano Bien Emiliano Bueno, ¿de dónde sos Emiliano? De Quilmes Contame, ¿por qué llamaste? ¿Tenés alguna historia De algo que te ocurrió a ti? ¿Qué te contaron? Una historia que le pasó a una amiga En un colegio de Quilmes ¿A una amiga tuya? Sí A ver, dale, conta Bueno Te cuento Resumidamente Resulta que estaban en la clase de matemática En la última hora Esta chica sentada Y estaba viendo la imagen Del Cristo Que se aparece Con el puntito Que son tres puntitos Vos mirás la pared Y te aparece la imagen de Cristo Sí No sé si lo conocés No, ¿cómo es eso? Te dan una fotocopia Sí Con tres puntitos Y vos después Cuando mirás a la pared Se te aparece Una imagen de Cristo No, no, no sabía nada de eso Bueno Y entonces Bueno, si lo escuchas Debes saber Sí, no, seguro Alguno que lo conozca Debe estar escuchando y saber Bueno, estaba en la hora de matemática Entonces Estaba mirando eso Y se le dieron De repente se le dan vuelta los ojos Le quedan los ojos en blanco Y La profesora Hizo salida a todo el curso Menos las amigas Y todos le preguntaban Qué le pasaba Y nadie Relataba Estaba como En un shock Y relataba Lo que ella Supuestamente veía ¿Qué? ¿Al empezar a mirar ese dibujo De vos de sí Se le dieron vuelta los ojos? Sí Entonces Ella iba relatando Lo que veía ¿Vos estabas ahí? ¿Viste esto o te lo contaron? No, me lo contaron Y entonces Ella decía Que iba por un pasillo De la escuela Y que Caminaba Caminaba por el pasillo Hasta una baldosa La levantaba Y abajo Había un túnel Un túnel Bajaba por el túnel Y seguía Por un pasillo Y decía Que le atravesaran Flechas de fuego A ella Que le iban a atravesar Flechas de fuego Entonces Iba a seguir Hasta el final Y seguía Hasta el final Que había una luz Y estaba en el final Una luz Y una chapa Y cuando llegó Ella a la luz Se despertó Entonces la profesora Le dijo Si estaba Borracha Si había tomado algo Aflojada con la grapa Le dijo Si Eso Entonces La profesora La acompañó Al pasillo Dice que vio ella Que estaba clausurada En el colegio Levantó la baldosa Y bajaron al túnel Y la profesora Y ahí Que estaba el túnel ese Nadie sabía Y fueron caminando Hasta el final del pasillo La chica esta Se llamaba Cristina Caminaba hasta el final Del pasillo Y en la Y en la chapa Se veía la luz Decía Escrito con sangre Cristina Eso Un tanto extraña La historia ¿No? Si Bastante extraña Esta chica está Ahora con psicólogos Y tiene Ataques Así ¿Y qué Qué explicación Le dan a todo esto Los psicólogos O con quien la trate O qué más sabes del tema Y Le dicen que Puede ser No saben La propia imaginación De ella O si La verdad que no saben Lo que es Pero hay un montón De psicólogos Y nadie le dice nada El tema El tema de que se le pongan Los ojos en blanco No hay ninguna imaginación Si otra persona lo vio Si Bueno Pato Si decime Tengo que mandar saludos A unos amigos Si Está bien Te escuché Ahí que te gritaron Te descontrolaron Voy a comprar el Didi Auto Ahora también Viene con camuza de regalo Bárbaro Usted que anda descontrolado En los bosques de Seiza Después le pasa el Didi Auto Saca todo el barro De las llantas A ver a quien tengo en línea Hola 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 mi amor Si que tal Como te va Bien bien Todo bien Todo bien Bueno Como te llamas Carola Carola Si Lindo y sugestivo nombre Carola Gracias Cuantos años tenes 26 También ideal para la rima Inapropiada o no Ideal para la rima Inapropiada O no No se Mas de una vez Te habrán hecho alguna rima De mal gusto Eh Mas de una vez Te habrán hecho alguna rima De mal gusto Con tu nombre o no Si Bueno dejemos de lado Entonces eso que es muy obvio Me decís que tenés 26 ¿De dónde sos? De Casanova Bueno ¿Cómo viene la historia? ¿Es algo que te ocurrió a ti? Es la típica pregunta Esta ¿Te ocurrió a ti? ¿Te lo contaron? Es algo que nos Ocurre en la casa de una amiga ¿Ocurre? Ocurre Tiempo presente Todavía ahora En la casa de una amiga Este ¿Tu amiga se llama? Verónica ¿Años? ¿Eh? ¿Años? La negra ¿Años? Años 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 Alias Entendí Ah Pará con la cama ¿Cómo están hablando? Este Veinte tiene ¿Está ahí con vos ella? ¿Eh? ¿Está ahí con vos? Sí, sí Estamos todos acá ¿Qué son amigos? No estamos en la casa Pero estamos en un local De unas amigas Está bien Estaban todos ahí Escuchando la radio Y quisieron contar la historia A ver cómo es Claro Bueno En la casa de ella Resulta que En la casa de al lado Que está desocupada Que es una casa Que estaban haciendo Este Iba un hombre Todos los fines de semana A construir la casa Y Escuchaba que estaba martillando Estaba arreglando la casa Este hombre falleció Este Y no se lo escuchó más Que venga la familia Que no viene nadie Están las paredes sin terminar ¿No? En la casa del fondo Falleció la persona Que también vivía Y en la casa de al lado Vivió una persona Que es paralítica Un par de ancianos Pero los dos son paralíticos ¿No? Ahora Lo que ocurre En la casa de ella Todas estas casas Son alrededor de la De tu amiga Todas alrededor Sí, sí, sí Es alrededor de la casa de ella Primero, en principio Lo que se escucha Que lo hemos escuchado Porque al principio No le creíamos Y hemos pasado Que estábamos a la noche ahí O durante el día Que se escuchan los martillazos Vamos ¿Qué sé yo? A acostarnos Generalmente es En medio del quilombo Que estamos haciendo o algo Y se escuchan los martillazos ¿Qué vienen de ahí? Perfecto Los martillazos Del terreno de al lado Que es imposible Que haya alguien Porque la gente va solamente Al fin de semana No puede haber nadie Que entre Porque está acercado Este Y se escucha perfectamente Todas las noches Los martillazos Como si estaría martillando Todavía y arreglando su casa Claro No es un martillaz No es un martillaz Que es un martillaz